Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mole y descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían hace la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready José es lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mole y descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían hace la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready José es lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo eso sería injusto, tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho y eso se les pala que pasan insultos Ellos quieren cacharme el flow, pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones, si la sacan mejor que la use Si yo hablo de mayor a menor, no te busques que de ti yo abuse Quiero las naves que uno conduce, por eso estas putas me seducen Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mole y descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían hace la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready José es lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Real Deep Alive baby, forever Ha 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 ha!